Vamos a conversar ahora con Daniel Rosato, presidente de IPA. IPA es Industriales Pymes Argentinos. A ver cómo están atravesando ellos esta crisis. Larga crisis. Muy larga crisis. Daniel Rosato, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Néstor. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, igualmente. Bueno, ¿cómo están las pymes? ¿Las ventas están caídas? Los precios, recién hablaba con un economista que me dice que lo que más consumimos sigue aumentando, que lo que dejamos de consumir bajó, porque por supuesto no lo compra nadie, y que la situación está muy, pero cada vez más delicada. No es que están viendo los economistas una salida, sino un panorama bastante complejo a futuro. Sí, realmente es así. Nosotros estamos en una recesión muy profunda, que lógicamente esto tiene que ver con la pérdida de salario en los trabajadores por adquisitivo, que rondan el 30%, y eso lógicamente se siente en las góndolas y repercute en la ventiproducción. Esto se agrava. Es cierto que algunos productos aumentan, muchos se sostienen porque no hay demanda y porque hay más competitividad. donde hay más competitividad, donde el producto no se retrae, el precio, nosotros tenemos precios de productos que están fijos de enero, al contrario, 15%, 20% más barato que el mes de enero. Pero le quiero plantear esto, Rosato, esos productos que usted me dice que están... Sí, consumo masivo. ¿Se venden? ¿O son los que no se venden? Porque la leche aumenta. No, no, se vende. Estoy hablando... Mire, yo soy fabricante de papel. Ah, me está hablando de... De papel tiso. De papel. Por ejemplo, papel es un producto de consumo masivo, el papel higiénico. Sí. Se vende servilleta, papel, rollo de cocina. Bueno, eso yo lo fabrico y tengo... Estoy vendiendo un 15% más barato que del mes de enero. Es decir, bajaron los precios. En realidad, en el papel tiso. Ahora, lógicamente, si uno... Yo tengo una segunda marca, ¿no? Hay primeras marcas que sostienen el precio y... Hay primeras marcas incomprables. Claro, incomprables. Yo estoy contando ahora una que no sé si es segunda marca o no, pero es una calidad inferior a la que compraba. Este, que está... Le digo, está en una perfumería en pigmento, está a 1.300. Y a cuatro cuadras. En coto está a 2.400. El mismo papel. El mismo tiene mil pesos de diferencia a cuatro cuadras. Hoy se puede apreciar en ese sentido. Se puede apreciar en aquellos mayoristas que venden también por menor, si se quiere decir, o venden por poca cantidad, igual precio mayorista. Ahí se pueden conseguir muy buenos precios, ¿no? Por ejemplo. Y lo que ocurre es que en las cadenas de supermercado, en las cadenas grandes de supermercado, venden un precio mucho mayor. Las remarcaciones son mucho más grandes. Mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces, hay otras condiciones. ¿Y quién le va a poner los puntos a eso, muchacho? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, digamos? Porque lo cómodo de ellos, ¿qué es? Primero, que hay promociones bancarias, que el de barrio no las tiene. Claro. Entonces uno cae ahí. Hay descuentos los miércoles del 15% para los demás 60 años, el jueves a un banco, el viernes a otro banco. Y además que uno ahí tiene todas las marcas. Tiene las cuatro o cinco marcas de cada producto que buscar. Entonces puede elegir. Entonces esa es la tentación por la que caemos ahí en estos muchachos, pero a estos tipos nadie les pone los puntos y no paran, digamos. ¿Cuál es el techo de esta gente? Bueno, es que realmente siempre fue así. Si la cadena, las cadenas remarcan con un portaje muy alto y después salen con el 2x1 o el 3x2, pero realmente el precio que ellos remarcan realmente supera en algunos casos el 100%. Tranquilamente. Tienen el café instantáneo al doble. Sí, sí. Es que superan el 100% en muchos casos. Pero bueno, a ver, volviendo al tema de la situación de las pymes, ¿por qué es grave? Primero porque estamos frente a una recesión y un problema que tenemos en la Argentina que es de costos. Argentina, hoy no somos competitivos porque tenemos insumo difundido, materias primas que pagamos de 2 a 3 veces más caros que de lo que se pagan en el exterior. Tenemos una energía que está un 50% en algunos casos más del precio internacional. Lo mismo que el gas y lo mismo que somos productores. Esa energía que me está hablando es esta o la que viene? La que tiene ajuste tarifario o esta? No, no, esta. La que hoy estamos pagando en el mercado mayorista. Porque yo compro en el mercado mayorista en energía. Consumo bastante. Entonces, yo estoy pagando, cuando uno habla de precio internacional, es el costo de lo que paga una industria, el kilowatt, por ejemplo, o el metro cúbico de gas. Bueno, ese precio, hoy en Argentina, los industriales estamos pagando un 50 o 60% más caro que el precio internacional, de lo que paga, por ejemplo, Paraguay, por decir un país de ciego. Un pyme paraguayo. Exactamente. Entonces, pero, esto se ve agravado, el gobierno no mide eso, es decir, el gobierno argentino no hace esa evaluación. El gobierno dice, estamos caros, ¿cómo se soluciona? Traigamos importado. Bueno, listo. Un combo completo, porque cuando traemos todo lo importado, sí también se van a conseguir mejores precios. En algunos casos, porque estamos trayendo hierba de afuera, que sale más caro que la nacional. Pero yo estoy viendo los importados. ¿Vino el dulce de leche uruguayo y la manteca con Aprole? Sí. Mucho más caro que cualquier nacional. No sé si será un gran. Bueno, le ayudo a lo mismo. Los fideos italianos, que antes tenían una diferencia, bueno, era medio cheto, una diferencia había, ahora están al doble, son incomprables. O sea que el importado no vino a competir. No, por eso, no, no, acá... No es solución de competencia el producto importado, por lo menos a mí no me parece. Es que desgraciadamente, desgraciadamente, esto ocurre como ocurrió en la década del 90, cuando, que yo la viví, cuando venía todo lo importado y todo el mundo compraba contento, compraba todo por dos pesos, y después no tenía ni dos pesos para comprarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se fundieron todas las empresas, es decir, perdimos miles de empresas, 25% de desempleo, ollas populares en toda la fábrica, porque eran ollas populares, y realmente fue un desastre, una crisis económica y social terrible, que destruyó a la familia. ¿Por qué? Fueron tantas las fábricas que cerraron, que los profesionales que trabajaban en la fábrica, después tenían que irse a trabajar afuera, en el exterior, porque acá no había trabajo. Entonces, todo esto está contribuyendo, vamos por ese camino, hoy vamos por ese camino. ¿Cuáles son las pymes en situación más delicada? Yo sé que el sector textil, por ejemplo, está atravesando una crisis fuerte. Por ejemplo, el sector textil, el sector calzado, el sector, hoy viene de capital, está también bastante mal, el sector metalúrgico, ¿quiénes están en bienes de capital? Fabricantes de máquinas, fabricantes de máquinas, bienes de capital, repuestos, son todos esos sectores que hoy también están sufriendo, porque alcaece la construcción un 40%, también eso, la construcción arrastra mucho la parte de, bueno, ahí tenés todo, la construcción encierra muebles, encierra acero, encierra toda la metalmecánica, aberturas, bueno, hay un mercado importante que está también paralizado. La materia prima, por ejemplo, un corralón de materiales es una pima. Por ejemplo, por ejemplo, claro, un corralón de materiales está vendiendo menos, están vendiendo mucho menos, las casas que venden todo para la construcción están vendiendo mucho menos, un 50% menos, bueno, todo esto se está dando. O sea, estamos apagando el motor productivo y encendiendo el motor financiero. Conocemos el final. lo que pasa es que la gente no se da cuenta todavía, porque todavía no llegó, digamos, la crisis, todavía, mirá lo que digo, la crisis no la estamos viendo. La crisis no, la crisis crisis, no la estamos viendo. La crisis crisis, la vamos a ver dentro de seis meses. ¿Sabés por qué, Néstor? Porque cuando, entre todo esto que está viniendo importado, mirá, yo te voy a dar un dato, yo tengo, como presidente de IPA, estoy en contacto con todos los sectores, sé lo que pasa en todos los sectores, en las reuniones, cada sector da un informe de la situación de su sector, y yo te aseguro que hoy hay empresarios que están bajando la producción, despidiendo gente, porque se van a dedicar a importar, porque están viendo lo que va a pasar en el futuro. Claro. Ahora, anda dando vueltas por ahí, y ya con esto lo dejo, lo libero, anda dando vueltas un WhatsApp que dice, cuidado con el que pierde todo, porque al final de todo pierde también el miedo. cuidado, porque ahora estamos nosotros describiendo la situación económica y que no nos tengamos que poner a describir pronto una situación social delicada. Eso es lo que lo preocupante, ¿no es cierto? A la que no le veamos la salida, a la situación social. Exactamente, eso es lo que queremos, nuestra mayor preocupación, porque quienes vivimos la crisis social en un momento, sabemos que puede volver a repetirse, porque están dadas las condiciones por de la manera que se está llevando adelante la economía y esto que tiene que ver con la falta de incentivo a la industria, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, Daniel Rosato, presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos, muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.